Un saludo a la audiencia de la Independencia Revolution, nos encontramos sobre la calle 18 con carrera octava zona centro de Tunja. Se registra el primer feminicidio de este año. En la mañana de este 30 de enero de este año, fue hallado al interior de un conjunto de apartamentos ubicado a mi espalda una mujer que presentaba signos de violencia y heridas. Se trata de Lorena Cortés Colmenares, natural de Ipiales Nari, quien había llegado al departamento de Biasis hace 6 meses. Traía a su hija menor de 4 años. Se conoció inicialmente que la mujer ingresó este sábado en la noche en compañía de una persona de sexo masculino. En la mañana de este domingo 30 de enero, luego ingresaron algunas personas y determinaron que la mujer estaba sin vida. De esta manera, la policía realiza un despliegue por diferentes sectores para primero lograr ubicar a la menor de edad, quien no se encontró en compañía de la mamá, y también lograr ubicar a esta persona de sexo masculino. Se conoció que se trataría del padre de la niña. En este momento, las autoridades hacen lo posible para lograr dar con el victimario y lograr esclarecer este crimen y también dar con el paradero de la menor. Informo para la Independencia Revolution, Emerson Parra Pedraza.